Bueno, vamos a comenzar, ¿no?, que estamos aquí en familia, en Petit y Comité. Como continuación de la jornada de Puertas Abiertas con la Guardia Civil, me corresponde, en este caso, impartir la ponencia al capitán de la Primera Antigosa, el capitán de la Compañía Carmona, y en este caso también trata sobre un asunto relacionado a la presencia de la Guardia Civil en el extranjero, los motivos por los que se encuentran en la Guardia Civil en el extranjero y las distintas situaciones que se pueden producir para que nuestra presencia se realice en el extranjero y las causas que lo motivan. Bueno, ya desde hace 25 años, desde hace 25 años, cuando se produce la explosión de la Guardia Civil, lo que es la participación de la Guardia Civil, organizaciones como las Naciones Unidas, como la OTAN, la Redención de la Seguridad y la Cooperación Europea, la Unión Europea, reclaman presencia de la Guardia Civil en los distintos conflictos o situaciones de desestabilización, apoyos, varios colaboraciones bilaterales, participación en organizaciones internacionales y, por supuesto, por parte de la Guardia Civil, se produce una importante presencia, aunque anteriormente ha habido episodios, como hablaremos un poco de la presencia en el extranjero, pero también en este caso sí quiero recalcar que la condición de la Guardia Civil, de ser de su carácter militar y de su carácter civil, facilita que podamos participar, como veremos más adelante, en misiones de carácter militar y misiones de carácter civil. Eso, pues, no todos los cuerpos policiales, bueno, y en España, el gobierno de policía estatal es la única que tiene esta condición, ¿no? Como ya se comentó ayer por parte del coronel, jefe de la Guardia Civil, en relación con la organización, el funcionamiento de la historia de la Guardia Civil, cuando estamos participando en misiones de carácter militar, dependemos solo y exclusivamente del Ministerio de Defensa y cuando estamos participando en misiones de carácter policial civil, pues, dependemos del Ministerio del Interior y del Ministerio de Defensa siempre en aquellas parcelas que son propias del Ministerio de Defensa. En definitiva, es buscar una seguridad interior, la participación en el extranjero, lo que buscan los gobiernos, en este caso el gobierno español, es garantizar una seguridad interior desde el exterior. Bien, ya, como se dijo, la creación de la Guardia Civil fue en 1844, por el buque de Omada, y a los tres años ya de la creación de la Guardia Civil se produce la primera participación en el extranjero, que fue en Oporto, en Portugal, y participó en una unidad de caballería, y, bueno, está en la primera presencia en el extranjero que tuvo la Guardia Civil, garantizando la seguridad ciudadana en esa ciudad. A continuación hubo también, bueno, vamos a hablar de algunas participaciones históricas significativas, como saben, Filipina, Puerto Rico, Cuba, fueron en su momento provincias españolas, y a las mismas se encontraba también, bueno, esta sí, la isla de Marshall, la isla de Gilbert, y en alguna de estas seis provincias sí llegó a haber despliegue entre la Guardia Civil, y en otras no llegó a haber, ¿no? Llegando a haber en Cuba 5.280 efectivos, una cantidad bastante importante. Como consecuencia de insurrecciones provinciales, también los gobiernos de turno destinaron a Guardia Civil a estas zonas para un poco eliminar esa insurrección, ¿no? También es significativa la participación que hubo de la Guardia Civil, como protectorado español en Marruecos, en la lucha contra las cabinas marroquíes, eso, en 1926, no hace tantos años. Significativas, ahí se figuran los países donde se prestó una asistencia internacional en Iberoamérica, figuran los años en los que se participó estas asistencias eran eminentemente para reforzar, crear, ayudar, organizar los cuerpos policiales, en la mayoría de los casos, emulando a la Guardia Civil, de hecho, muchos de ellos se crearon con el nombre de Guardia Civil. Luego, esos países, como todos sabemos, son muy inestables y los gobiernos iban disolviendo a sus cuerpos policiales, creando unos nuevos. Como antecedente más cercano, existía la Guardia Civil de Perú, no sé si ustedes lo conocen, pero hasta 1990 hubo Guardia Civil en Perú. O sea, que si alguien habla en Perú de la Guardia Civil, conocen muy bien el nombre también de la Guardia Civil. También es significativa, en 1942 se participó, la Guardia Civil participó también en la división azul en Rusia. Llegaron a haber 320 efectivos en un último momento y aunque la división azul en Rusia era de carácter militar, o sea, actúa como policía militar, sí se tiene constancia que hubo en algún momento algún enfrentamiento donde participa la Guardia Civil. Y ya en la actualidad, pues decir que la Guardia Civil participa en el extranjero tanto en visiones de paz como asistencia técnica, representación y seguridad en la embajada, en consulado, y también como corporación policial en distintas instituciones de las organizaciones. Actualmente hay alrededor de 300 Guardias Civiles desplegados en el extranjero por más de 40 países, estamos hablando de una cantidad importante. Y estas son las cuatro ramas en las que se podría considerar que figura la Guardia Civil en su participación en extranjero. Como ya he dicho, la representación y seguridad, que eso es en las representaciones permanentes, en las embajadas, en los consulados. Aquí, ahora veremos más adelante un poco de los sitios donde se encuentran desplegados. Decir que la Guardia Civil se encuentra en estos lugares en los que se queda asignado de forma permanente. Siempre hay Guardia Civil, simplemente que varían las personas que realizan esa función. También la cooperación policial tiene vocación de permanencia. Participan en el Consejo de la Unión Europea, en la Comisión Europea, en la Europorte, en la Organización Policial Europea, en el espacio Schengen, en la OLAF, la Oficina Contra el Feo de la Revolución, FIE, que son organizaciones de fuerza internacional de carácter militar. Y también tienen, como digo, vocación de permanencia. Luego, las asistencias técnicas pueden tener vocación de permanencia o situaciones transitorias. Participan en organizaciones internacionales o relaterales. Y ya tenemos, lo último, lo más conocido, quizás, las misiones internacionales pueden participar en operaciones de misiones civiles y en misiones militares. Las misiones civiles, tanto con las Naciones Unidas, la Unión Europea, las Misiones de Seguridad y la Cooperación Europea, y ya en misiones militares, pues, normalmente, bajo el paraguas del Ministerio de Defensa, como ya he dicho, y bajo el paraguas del Ejército Español. Y estas misiones pueden ser tanto desarrolladas por la Nación Unida, la OTAN, en este caso, la que entró la OTAN, y la Unión Europea. Ya, hablando concretamente de la representación y seguridad, aquí figura la legislación que contempla las funciones de los agregados y consejería de interior, decir, bueno, esa es la denominación con la que se conoce, en cada embajada de España hay un agregado o un consejero de interior, o inclusive el consejero y el agregado. Estas funciones son desarrolladas tanto por el Cuerpo Nacional de Policía como por la Policía Civil. Están designadas qué embajadas son las policías y en qué embajadas se encuentra la Policía Civil. En esencia, pues, son realizar estas funciones y colaboración y representación del Ministerio de Interior en estos países, asimismo, las funciones de asesoramiento al embajador, al cónsul, mantener contactos con las policías locales que se encuentran en el país en el que se encuentra desplegada la embajada, relaciones con Interpol, con otros cuerpos policiales que se encuentran también en ese país. El periodo en el que se encuentra es un destino y puede permanecer de dos a cinco años el personal que se encuentra destinado en estos países. Los consejeros de interior son de empleo coronel y los agregados de interior son de empleo comandante o de interno. Estos son los países donde se encuentran desplegados guardias civiles en sus embajadas o consulados. Hay figura también el oficial de enlace que son por cuestiones concretas que estima el gobierno de España que haya un oficial de enlace en el sur de Francia por el tema de apoyar y colaborar con la vandamería francesa por cuestiones de terrorismo. Es un ejemplo. Estos son todos los países. Se encuentran en 24 países 19 como agregado de interior y 5 como consejeros de interior. También dentro de la representación y seguridad en este caso eran más los consejeros de interior o con representación la seguridad son componentes de la policía que dan seguridad en las embajadas o en estos consulados donde se encuentran igualmente y hay policías nacionales destinados en una serie de unidades de embajadas y consulados. Las funciones que se realizan son dar seguridad al edificio sin duda alguna, dar protección al embajador, al consul, en su movimiento, en su desplazamiento, en su propio domicilio y también por supuesto el territorio que ocupa una embajada o un consulado es territorio español. Lo que se produzca en el interior de esa embajada es el consulado rige las leyes españolas y la policía que actúa en este caso la policía nacional para que se encuentre desempeñando las funciones de seguridad puede darse un robo en una embajada porque no se va a dar un robo inclusive realizado por españoles o inclusive cualquier trabajador nativo que se haya introducido en esa embajaría y haya robado pues se aplica a las leyes españolas y actúa pues la policía española en este caso la policía se encuentran en 14 países desplegados en Estados Unidos en Perúna Unida bueno en el Vaticano Ciudad Vaticana un poquito de si es significativo que no hay nadie en África hay todos los desquíes de la policía nacional están en bueno en África todo corresponde a la policía nacional ya pasamos de la representación y seguridad a la cooperación policial y vamos a entrar en algunas cooperaciones más permanentes y algunas más significativas por supuesto pues formamos parte de la intercob entre los que estamos metidos en el mundo policial la organización más importante a nivel mundial de policías ¿no? está en 190 países miembros se encuentra la sede en Lyon en Francia y bueno garantizar esa colaboración entre todos los cuerpos policiales del mundo que forman parte del Interpol no olvidar que actualmente cada vez la delincuencia es más organizada y cada vez la delincuencia es tan fronteriza es decir atraviesa las fronteras no reconoce no se conoce solo en un propio país sino en varios países la Europol que trabaja evidentemente sobre el proceso de inicio de drogas la de la inmigración clandestina la de la capital es muy importante y tiene sus seres en la hallaz y bueno son los países de Europa que forman parte de de esta organización que Europol al seguido tiene sus canales de comunicación con Interpol y en tanto en estas dos organizaciones hay componentes de la Guardia Civil que forman parte de ellas Hola Oficina Europea contra el Fraude y la Corrupción también tenemos Guardia Civil que es a nivel como en la comunidad europea estos son programas de intercambio de información y existencia técnica donde debido a la experiencia que se encuentra valorada de forma muy positiva la Guardia Civil pues cuentan con expertos para formar parte y desplegar estos programas En Frontex me quiero parar un poco desde que en el espacio Schengen desaparecen las fronteras interiores y la gestión de las fronteras se realiza de forma integrada para llevar a cabo este control de esta gestión se crea Frontex es una de las organizaciones más importantes que actualmente está en la Unión Europea cada vez más conocida pero los últimos episodios que conocemos de inmigración que afecta a Europa siempre está a frontes por medio se crea bueno se crea 2004 que sucede en Varsovia en Polonia y se realizan bastantes operaciones conjuntas de formación de análisis de riesgos investigación operaciones conjuntas pues en España por ejemplo se han realizado bastantes en lo que es en el Alto del Mediterráneo en la zona de las Islas Canarias donde participan tanto naves o aeronaves de distintos países de Europa esto todo está gestionado a través de Frontex y la dirección la lleva el país donde se está realizando esa operación esto son una serie de centros de cooperación establecidos con países vecinos países fronterizos como los centros de cooperación policial y aduanera que se encuentran tanto en Francia como en Portugal bueno en Francia y en Portugal y en la propia España en Francia se desplegaron en 2004 y en Portugal en 2008 y se encuentran donde están situados entonces hay centros de coordinación tanto en el país como en el país natural como en el país vecino también tenemos el centro de cooperación policial para una cooperación de transporte y eso es muy importante firmado en Marruecos recientemente en el 2010 y se encuentra en estos centros en Algeciras y en Tanger en estos centros participan en el caso de Francia por ejemplo la gendaría francesa y la guardia civil en el caso de Portugal la guardia republicana y la guardia civil bueno y en el caso de Portugal en Marruecos la gendarmería real Marupi y la guardia civil el intercambio de información siempre es muy importante por ejemplo a través del centro de cooperación policial y aduanera de Francia se recibió es un ejemplo que todos conocemos por la ventana de París el vehículo en el que estaban muriendo precisamente tuvieron una participación muy importante de estos centros y gracias a ello supimos que alguien de ellos llegó a balaza también tenemos patrullas mixtas que se trabajan en Marruecos y en España donde participan lo que es el servicio marítimo de la guardia civil y lo que es la brigada marítima de la gendarmería real de Marruecos en la misma se encuentran desarrollando indistintamente tanto en España como Marruecos son cuatro días que se realizan estas patrullas mixtas y cada o sea son cuatro días cuatro patrullas por mes dos en España y dos en Marruecos y se van alternando estas patrullas siempre en estos lugares donde están indicados siempre por coger lo que es el sur de España y lo que hay en las canarias y las localidades más cercanas a estas zonas que estamos señalando bueno hay miembros de la guardia civil que se encuentran trabajando en delegaciones permanentes de la Unión Europea que se encuentran igual que hay embajada española y igual que hay consulados españoles y de otros países pues la Unión Europea propiamente tiene también delegaciones permanentes desplegadas por distintos países de África de Asia en el caso de guardias civiles la misma propia la propia Unión Europea ha contado como guardias civiles pues tiene actualmente en Mauritania en Israel en Kosovo dentro de la ONU de otras organizaciones también hay como diremos más adelante la base de la fuerza de la gente de la gente de la gente de la gente que se encuentra de la licencia hay guardias civiles en Italia en los tribunales de justicia internacionales se encuentran los Países Bajos la Oficina Europea de Patentes que también se encuentra en Países Bajos en las academias de oficiales y suboficiales de Francia y de Italia relacionadas con la Gendarmería y con la calle y con los carabineros hay guardias civiles destacados y ejerciendo labores de profesor asimismo bueno no son relaciones milaterales hay gendarmes y carabinieri que están en España en nuestras academias ya como asistencia técnica pues ya hay casos donde hay vocación de permanencia pues llevamos mucho tiempo realizando esas asistencias técnicas como siete y ocho años y en algún caso son asistencias técnicas puntuales como una catástrofe un hecho puntual que requiera la presencia ya sea porque la policía de ese lugar no tenga medios suficientes o porque requiera la presencia de la Guardia para ayudarle bueno aquí en este caso este es todo el despliegue que hay de guardias civiles en África como consecuencia de la lucha contra la inmigración irregular estos son acuerdos que se realizan de forma bilateral con estos países lo que recientemente el Ministerio Interior o el Ministerio Interior dijo como luchar en los países de origen la verdad que este modelo es elogiado por la Unión Europea porque ha dado sus frutos fenomenales y quiere implantar a otros países que tienen problemas con la inmigración con Italia como Grecia en cada uno de estos países hay un oficial de enlace que realiza funciones de coordinación con las policías en la zona y además hay despliegue inclusive de medios hay destacamentos de la Guardia Civil que se encuentran desplegados ahí en Mauritania vemos que hay dos patrulleras de la Guardia Civil y un helicóptero en Senegal tenemos dos patrulleras de la Guardia Civil además como ya dijo el coronel ayer hablando un poco de los medios hay un avión de la Guardia Civil constantemente volando de esa costa fronteriza africana y un buque oceánico en estas misiones pues yo he tenido la responsabilidad y el orgullo de haber participado en algunas de ellas concretamente en Mauritania y en Mali y muchas veces cuando se pregunta bueno y tú ¿qué haces allí? bueno pues si todos tenemos un poco de memoria en el 2006 2007 recordaremos esas llegadas masivas de inmigrantes a Islas Canarias hoy en día no existen bueno precisamente es por todo este despliegue de Guardia Civil que se encuentra en los países de origen estos despliegues pues llevan ya siete años y tienen vocación de permanecer en el tiempo así mismo como asistencias técnicas puntuales pues cuando hubo los atentados en Londres hubo despliegue puntual de guardias civiles expertos en explosivos o expertos en la lucha contra el terrorismo que fueron desplegados a Londres y a la policía inglesa estos dos casos que he señalado por supuesto porque son mucho más recientes como los trágicos sucesos en el camino de Marruecos donde fallecieron dos españoles y que cuando hubo un poco de problema para el apoyo que se reclamó por parte de España que iba el equipo de montaña de la Guardia Civil y bueno se desplegó Guardia Civil para efectuar los auxilios recientemente el terremoto que hubo en Senegal pues también hubo un equipo de montaña que se fue desplegado a perdón de Senegal de Nepal pues también hubo un equipo de Guardia Civil en este caso un Guardia Civil con los conocimientos adecuados para el auxilio que se pretende bueno el equipo de montaña y ya como final las misiones internacionales ya que como digo distinguimos entre misiones civiles y misiones militares un poco más adelante y lo vamos aclarando bueno verdaderamente como ya antes he señalado gracias al carácter civil y militar de la Guardia Civil esto ayuda a la participación unido al carácter versátil y de la disciplina de la Guardia Civil siempre bien reconocida en el exterior la verdad es que la Guardia Civil siempre es agravada por los distintos países y gobiernos que participan llegado hasta el caso de que se ha llegado a pedir la presencia de dos mil Guardia Civiles en una misión por supuesto el gobierno de España no puede atender esa solicitud de dos mil Guardia Civiles sería atender un problema al exterior dejando carencias en el interior normalmente las cuestiones internacionales son por cuestiones bélicas en el momento o por una vez pasado en la situación de guerra por cuestiones de desestabilización del país para ayudar en la organización del país la organización de la policía dar seguridad en resumen gestionar la crisis la Guardia Civil cuando participan en el extranjero lo hace en estos tres campos como policía militar misiones de carácter militar como policía evidentemente es la labor diaria que realizamos en cualquier unidad donde nos encontramos destinados y también vamos con formación y asesoramiento a las distintas policías o ejércitos si en este caso corresponde como mentorización para ayudarles a implantar esos cuerpos policiales que tienen intención entonces bueno tenemos las misiones ejecutivas que es en este caso realizamos la función de la policía local también fortaleciendo las policías locales existentes como monitorización mentorización y ya otras intervenciones que tenemos en extranjeros en este caso como observador de reelecciones aspectos de operación internacional y ayuda humanitaria la UERCI actúa como elemento integrado en estructuras nacionales o internacionales la figura del PROVORMASA que es normalmente cuando vamos a una misión de carácter militar bajo el paraguas de la OTAN si participa el ejército de España el PROVORMASA es un cuadro civil normalmente un oficial de la UERCI o suboficial que es el jefe de la policía militar asesor al mando y a la autoridad judicial y a las policías locales desde el paraguas de jefe de policía militar también se realizan asistencias técnicas como ya se ha dicho anteriormente elementos se realizan en los cuarteles generales donde están desplegados se realizan las funciones de policía militar estas son otras como unidades reunidas ya sea bajo la Unión Europea bajo la Nación Unida Eurogenfort que ahora habíamos de ello distintas siglas donde la Guardia Civil ha participado en el serse son distintas policías normalmente de carácter militar que han participado para una misión concreta o para un periodo de tiempo Eurogenfort esta es actualmente la asociación de gendarmería o guardias civiles de carácter militar que se está utilizando de forma principal en las misiones de carácter militar bueno también de carácter civil y que tiene una proyección de futuro muy importante se creó en 2004 en el mismo participaron los países de Francia con la gendarmería francesa Italia con los corabinieres Holanda con la mara su sede España y con la Guardia Civil y Portugal con la Guardia Republicana fijan su sede en Vicenza como ahí ya he dicho antes en Guardia Civil es desplegado en su cuarta general y se han ido incorporando Rumanía con la General de Marí y Polonia en 2013 aquí vienen los cuerpos policiales que participan en estas fuerzas de la General 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 y y en un futuro ahora mismo tienen la calidad de observadores de socios que están las gendarmas en Turquía y la Piensojo en Lituania Estas son las características que hacen que contar con las fuerzas generales europeas en un futuro va y creciendo y actualmente la misión es que la Unión Europea quiere plantear siempre contando con fuerzas de carácter militar está siempre mirando para Eurogen el par puede participar en la OTAN en la Unión Europea en las naciones unidas tiene un despliegue rápido 30 días hasta 800 festivos una capacidad de planeamiento al tener un cuartel general pues se puede realizar un planeamiento opera bajo el mando militar o civil tienen una doctrina común tienen un método de planeamiento común y tienen un entrenamiento común normalmente la Guardia Civil que participa es el grupo de acción rural de la Guardia Civil una unidad de la sociedad de la Guardia Civil pero para cualquier otro tema de una especificidad concreta pues puede ir cualquier Guardia Civil que obtenga sus conocimientos esta es la misión en la que se encuentra entregada actualmente la Fuerza General de la Medio Europea en Afganistán en Guinea en Haití en Mali República Centroafricana ahora hablaremos de algunas de ellas más de forma concreta las diferencias entre una misión de carácter civil o policial y una misión de carácter militar que están reflejadas el objetivo que se busca en el carácter civil es más interno y el objetivo que se busca en el carácter militar es más externo en la de carácter militar tuvo como fuerza del Estado y en cambio en la de carácter cívico como agente de autoridad ya lo he reiterado en varias ocasiones cuando hago recibo una misión militar siempre es como policía militar esta es una de las misiones de carácter militar bajo el parácter de la OTAN que es ISAB en Afganistán en la misma pues se ha trabajado en la formación e instrucción de la fuerza de seguridad tanto de ejército como de la policía y bueno aunque es verdad que el ejército estaba un poco más formado no así la policía que estaba bastante desestructurada se encuentra desplegada en Yaraj en Kualaimau en Kabul perdón otra misión de carácter militar también bajo la OTAN es la UNIFIR en Líbano en la misma él es el asesor policial de la fuerza el jefe de la fuerza que realiza el labor de policía judicial de intervención de armas descorta del jefe de la base y se encuentra bueno en la base de Miguel de Servante en el marzo de junio estas son las misiones de carácter civil que actualmente se encuentra la Guardia Civil en Buenos Aires de Comunidad en Guatemala en Mozambique en Mali y en Bériti bajo la Unión Europea perdón bajo las Naciones Unidas y la Unión Europea repite en algunos países pero es que son misiones diferentes con cometidos objetivos diferentes en la Unión Europea pues aparece África Oriental también Níger Afganistán Palestina esta es una misión de carácter civil en la que se encuentra el labor civil en el Minután en Haití se encuentra para apoyar al gobierno en el desarrollo del proceso político constitucional para esta asistencia a la Policía Nacional de Haití y siempre asistencia al retrocedimiento y mantenimiento del Estado de Derecho la misión de carácter civil en Afganistán que se encuentra en Kabul hay otras misiones internacionales como Minusba que es en Mali Eucar Néstor que es en África Oriental Eucar Sahel que es en Níger es un polco que es en Palestina y esta es la situación actual cuando en misiones civiles en Palestina Mali y Iria y bajo el paraguas de Naciones Unidas en Haití las otras son en la Unión Europea las misiones militares la Eurofort RCA finalizó en abril recientemente que era la República Centroafricana bueno estos son los despliegues que hay actualmente en las misiones de carácter militar y las misiones de carácter civil donde se encuentra la Guardia Civil y aquí es un abanico de todas las misiones donde la Guardia Civil ha estado participando desde desde el año en 1990 como he comentado que era la explosión de la participación de la Guardia Civil y el exagerado y ahora si no si hay alguna pregunta pues gustosamente si puedo aclararlas bien y si no pues tengo una pregunta la Guardia Civil de la Guardia Civil que sea la Guardia Civil de la Guardia Civil Gracias por ver el video.